¡Pelazo! Fernanda lo hizo por hacerme sentir mal. Lo sé. Y lo logró. ¿Dónde está? Debe estar en su cuarto. Lo que vio fue demasiado. Pobre. ¿Crees que quiera conversar con alguien? Yo soy su mejor amigo. Creo que tengo que conversar. Ya vengo. ¡Bien! Joel, soy yo, Kevin. ¿Quieres conversar? ¡Lárgate! ¡Déjame en paz, pollo gordo! No quiere conversar. Será mejor que lo dejemos solo. ¿Puedo intentarlo? Kiara, yo soy su mejor amigo. Si no quiere conversar conmigo, menos va a querer conversar con alguien. Nada, pierde intentarlo. Pierde su tiempo. Pierde su tiempo. ¿Joel? ¿Sí? Soy Kiara. ¿Quieres que conversemos? ¡Pasa! ¿Ves? Le dijo que pasa. ¿Le dijo que pase? Ajá. Joel, no te pongas así. Es el cumpleaños de tu tío. No te preocupes. Ya se me va a pasar. A ver, una sonrisita. ¿Cómo me pudo hacer esto? ¿Cómo me pudo hacer esto y todavía con mi pata? Bueno, no creo que Mateo haya tenido la culpa. Él es recontra buena gente. Sí, ya sé. Sé que todo es culpa de Fernanda. Ella cree que yo he tenido algo con una de ustedes. Qué insegura. Yo admito que la fregué un poco, ¿no? No debí bailar con ustedes así ese día. Ay, por Dios, Joel. Solamente estábamos bailando. Sí, pero lo pudo malinterpretar. Mira, para mí, Fernanda es una celosa histérica. Y es mucho mejor que no estés con ella. Sé que soy un sonso por dejar que todo esto me afecte tanto. Primero, Fernanda dejó que me lleven preso. Y ahora esto. ¿Estuviste preso? Bueno, casi. Llegué hasta la comisaría. ¿Puedes creer que Fernanda dijo que yo la acosaba? Qué mala. Sí. Pero bueno. Adiós, Fernanda. Para siempre. Así se habla, Joel. Eres un chico muy divertido y no vas a tardar en encontrar a otra chica. Bueno. Ya te encontré a ti. ¿Se podría decir que sí? Que se me va a partir el corazón. Piensa en todo lo mejor. Acuérdate de esos momentos que vivimos los dos. Oye. No me quites tu amor. Que se me va a partir el corazón. Piensa en todo lo mejor. Acuérdate de esos momentos que vivimos los dos. No quiero ni pensar.